Es una mirada que ellos tienen de manera muy clara, que han ido manifestando ya en varias ocasiones. Nosotros también tenemos una mirada clara, que es de patria grande, tener más integración, todo aquello. Bueno, siempre hemos dicho, nosotros respetamos a un país soberano la decisión que ellos tomaran, más allá de que no compartamos. En este sentido, también de la misma forma, tenemos una posición clara, la respetamos, pero más no lo compartimos. ¿Por qué? Nosotros somos un país de mayor integración. Como te digo, cuando somos un país de la patria grande, queremos menos militares en las fronteras, queremos una integración real, efectiva, que nuestros ciudadanos, tanto de Argentina como de Bolivia, puedan sentirse en casa, estén aquí o estén allá. Sabemos nosotros que el turismo que pueda generar ambos países es realmente muy importante. La frontera que compartimos con República de Argentina es una frontera inmensa y en ese marco estamos nosotros predispuestos, siempre lo hemos estado, de poder compartir.